Me diga que el libro era un desastre. Nos conocimos porque yo necesitaba un traductor para el libro. Entonces empecé a averiguar, me llamé a una amiga, yo no puedo, ¿por qué no la llamás a Bárbara? Vos tenías una chica ya, ¿no? Una hija. Si eres una hija, ¿de cuánto? Manuela, de 23. ¿23? Sí. Está terminando la facultad. Después tenemos a Paloma, que termina este año. ¿Qué estudia, Manuela? Una carrera nueva que se llama Gestión de Estéticas para la Moda. O sea, administración de marcas de lujo. De autos, de cocina, de indumentaria. Muy contenta. ¿Y a vos te gustó de entrada, desde que la viste? Sí, amor a primera vista. Sí, sí, me mató. Pero vos salías con un amigo de él, ¿no? Claro, yo salía con un amigo que murió. Exactamente. Por un escape de gas. Y entonces la llamé para traducir el libro y le dije, ¿y de paso no querés ir al teatro hoy? Entonces sí ibas al teatro. Claro, muchísimo. Toda mi vida, así. El marido de mi mamá era Emilio Alfaro. Claro, sí. Pasé toda la vida acompañándolo al teatro. Entonces justo Emilio y... Y Jimena se ha casado, se acaba de casar. Jimena se pasó la semana pasada. No sabés, Loli. ¿Sí? ¿Le hiciste vos el casado? ¡Oh! Claro. Entonces Emilio estrenaba una obra, creo que era con Ricardo Darín. No me acuerdo bien. Entonces le digo, mira, tengo dos entradas para el teatro, ¿no querés venir? Obviamente dejamos la traducción de lado y empezamos a salir. Ahí no más. A mí me encantó que cuando yo le dije que el libro estaba muy mal escrito, que había que reescribirlo. ¿Cuál era el tema? ¿De qué trataba? Tomando al elefante blanco. El elefante blanco, el Estado. Y yo tenía que traducirlo al inglés porque él tenía que presentarlo en Estados Unidos. Yo estaba orgullosísimo de mi libro. Orgullosísimo. Bajón. Lo habías escrito con María Eugenia. Con María Eugenia, mirá lo escribí. ¿Qué edad tenían? Mirá, 20. Bueno, ella un poquito menos que yo, ¿no? Pero con 21, 29. ¿Qué edad? Año 98. Ah, mirá. Exactamente. Y ella trabajaba conmigo en la fundación y ella había colaborado con el libro. Y bueno, se dio cuenta que no era solamente uno y este libro no se puede traducir. Me dijo, imagínate. No, yo le dije, tengo que reescribirlo. Me va a llevar un poco más de tiempo y después tengo que traducirlo. Y cuando termina este café, que me citó en el microcentro, me dice, se va a pedir una media luna, se va a pedir un café cada uno. Me dice, no traje billetera. ¿Me pagaste el café? No. No, no. Me encantó. A vos te encantó. Mirá vos. Haz lo que me gustó. Eso le dice que si fuera con vos. No, conmigo no. No, no. Un pibe que sea auténtico, que no necesite ni una billetera. Que el antihéroe total. Y dije, este pibe es genial. Y sigue siendo así porque lo está manteniendo, por lo que veo. Sigue siendo así porque no tiene la billetera, Bárbara. Pero mientras ustedes no se casen. No, por favor. Vamos a poder. Por favor. Claro, es así. Mira, yo le pagué con tres bodas sus primeros afiches. De campaña. ¿No? Sí. Imaginate. Me pidió, me podés ayudar. Pero. Me acuerdo con un amor. Yo me pasé diez. Es la única mujer que le encanta que el marido le pida placa. No, es. Es que el genio. Horacio no. Cuando entras a tu casa y me dice, te gusta, me pongo nervioso. Es la cortina, el vestido. Sí, se cambió el color de pelo. No, no, un estrés. Ya no me lo hace más porque sabe que es una maldad esa. No, gracias. Igual cuando decís, me encanta, me encanta. Sí. Por favor, Horacio. Me gusta, me encanta. ¿Y qué es lo que más te preocupa de la ciudad? ¿Qué te desvega?